Y me siento solo con mi voz, no descubro como sucedió, perder tu amor Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón, como volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, te notaré Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer